El Estado garantiza el abastecimiento de alimentos, insumos e hidrocarburos. El transporte de carga y mercancías será normal en todo el país. Evitemos el alce indiscriminada de precios. Ante cualquier denuncia, llama al 810-0202. Seamos solidarios. Seamos Bolivia. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT.